¡Susana! Le hice dedo a un camión que me trajeron hasta ahí, hasta la bajada esta. ¿Y caminó de la bajada hasta acá? No, ahí le hice dedo a otro que venían para acá, Susana. ¡Qué suerte! A los viejos, por suerte, viste, si vos das lástima te para el auto. No, pero tenga cuidado porque hay mucho violador. ¿Qué me van a violar a mí, Susana? No sé, abuela, el otro día violaron a una señora bien mayor, pobrecita. Sí, de ochenta y pico, creo. A mí sí me violan, voy a tratar de disfrutar, Susana. ¿Le parece? Sí, si sufrís es peor, viste. Hay que como, sí, no sé, no le digamos esas cosas que... No, no hay que...